Buenos días. Sí, muy buenos días, nuestro. Esa es mi presentación. Muy buenos días. Insiguida daremos a su presentación. Creo que ya se ve, ¿no? Así es. Ok. Bueno, pues cuando me digas, ¿no? Claro. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo a lo que es a la segunda ponencia del día de hoy. La segunda ponencia nos lo va a dar el doctor Francisco Marroquín Gutiérrez. Tiene un doctorado en lo que es en ciencias ópticas por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, INAOE. Tiene una maestría en ciencias óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica. Y pues las líneas de su investigación son láser y fibras ópticas, energía fotovoltaica, entre otras. También es de su otra línea de investigación es de su experiencia laboral. También tiene su otra línea de investigación es mecatrónica, instrumentación y robótica. Su experiencia laboral. De manera breve, tiene lo que es en el Instituto Tecnológico de Pachuca, circuito y máquinas eléctricas, sistemas electrónicos y en la Universidad Politécnica de Pachuca. Programa de licenciatura en ingeniería mecatrónica y posgrado en mecatrónica, entre otros. Varios de sus logros obtenidos son en el Sistema Nacional de Investigaciones Nivel C de 2010 a 2013, líder del cuerpo académico y también es asesor de proyectos multidisciplinarios, entre ellos el operado de exploración y rehabilitación robótica asistida. Entre otros aspectos. Vamos a dar la bienvenida a lo que es el tema de la robótica en agricultura y la captura de energía solar. Bienvenido, bienvenido, doctor. Ok, bueno, pues muchas gracias y buenos días a todos. Espero que sea de mucho beneficio esta plática. Voy a tratar de llevarla un poco lento para que puedan entender algunos, algunos conceptos que son necesarios para poder hacer algo que se pueda generar en empleos. Ahorita les platico. Primero, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Para mí es bastante importante el transmitir las vivencias prácticamente que tiene uno como investigador en el momento de que se inscribe a un posgrado de calidad, a un posgrado que tiene un prestigio importante como muchos de los centros CONACYT que se tienen en el país. Y pues, pero la historia, pues va a depender mucho de nosotros qué queremos hacer. Sí, y para cualquier momento, este, podemos trabajar juntos. Les dejaré mi contacto al final, al inicio y al final. Bueno, pues, pues sí, mi nombre es Francisco Marroquín Gutiérrez. Sí, este, estudié tanto el doctorado como la maestría, como el doctorado en el INAOE. Así como ustedes, también egresé de un tecnológico. Nada más que yo estudié electrónica en el tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Soy originario de Chiapas, pero la vida te lleva por muchísimos lados, ¿no? Que uno tiene que estar completamente preparado para estas cosas. Y eso lo entendemos muy bien, ¿no? En el momento que estudias una carrera profesional. Tenemos dos empresas, ¿sí? Una empresa, actualmente no estoy ejerciendo como profesor investigador. Me considero un agente libre en esa parte y un agente libre de poder emprender, de poder crear, de poder desarrollar, de poder generar, ¿sí? Todos esos proyectos que en la academia estuvimos haciendo y llevando a cabo en colaboración con estudiantes, ¿sí? Tenemos dos empresas, que son estas, ¿sí? Y este, y continuaré, ¿no? Bueno, sí, el contenido de la plática, pues haría unos antecedentes, ¿sí? Les platicaré qué es lo que nos llevó a estar o querer desarrollar lo que actualmente estamos haciendo, ¿sí? Ese paso de investigador a empresario, que para mí es bastante importante y creo que puede servir para muchos, ¿sí? Esta información. Y les platicaré sobre los proyectos de tanto de agricultura de precisión, que todo empezó desde aquel momento donde propones tus temas de investigación para los estudiantes. Y, este, empezamos a trabajar ahí. Algunas, algunas, este, aplicaciones que queremos desarrollar para los dos de fabricar drones, ¿sí? Les platicaré a detalle. Y dos proyectos que para nosotros son muy importantes, ¿sí? El aprovechamiento solar, ¿sí? El aprovechamiento solar le llamo porque estamos tratando de mejorar eficiencias mediante cuestiones de óptica y mediante, este, mecatrónica y, por supuesto, mecánica, ¿sí? Entonces, este, en un momento les platicaré y al final haremos, tendremos una, una especie de conclusiones, ¿sí? Bueno, como antecedentes, seguramente como estudiante, pues, han participado en diferentes convocatorias. Para los tecnológicos están los CNI, ¿sí? Bueno, allá por el 2014 ganamos dos premios, dos premios importantes. En ese momento me encontraba como profesor investigador en la Politécnica de Pachuca, ¿sí? Y con unos estudiantes que estaban un poco locos, igual que su asesor, que en ese momento era yo, empezamos a trabajar juntos. Una de las cuestiones importantes que nos unió fue el deporte, ¿sí? Entonces, y nos dimos cuenta ahí que teníamos muchas cosas en común. Empezamos a trabajar, ¿sí? En esa época ellos estaban como estudiantes y ganamos dos premios importantes, ¿sí? Estos dos premios importantes, ¿sí? Este, pues, en la convocatoria, en esa época de expociencias que fue a nivel nacional en Tepic, Nayarit, expusimos los proyectos y entonces empezamos a trabajar. Y con uno de ellos, ¿sí? Obtuvimos un premio que fue muy importante, que no era más que viajar a Brasil, ¿sí? A una feria científica, este, norte, noreste, este, que se llevaba en Brasil, ¿sí? Entonces, no tuvimos más que premios, ¿no? Sí, bueno. Después, ¿sí? Obtuvimos otros premios, ¿sí? Un premio que tenía que ver mucho con la cuestión de robótica. A mí me apasiona mucho el asunto de los tipos rovers, ¿sí? Y entonces empezamos a trabajar y obtuvimos premios importantes. Y uno de los premios importantes que obtuvimos fue en la Agenda Ciudadana de Ciencia y Tecnología. Y, este, y pudimos, ¿sí? En ese momento desarrollar un proyecto que tenía que ver mucho con la robótica, ¿sí? Con un tipo robot, un, este, un tipo rover, ¿sí? Lo fabricamos de cero, hicimos todo el desarrollo desde CAD, ¿sí? Buscar materiales, hacer el análisis, este, y todo lo que conlleva la fabricación de un robot. Y mucha programación, muchas horas de desvelo. También participamos en, en el ENAIT, que esto ya es de los tecnológicos. En este caso, este, esta, me encontraba laborando en el Tecnológico de Pachuca. Y obtuvimos un, un, una participación, ¿sí? Y el proyecto le llamamos así huevodrillo, ¿sí? En este caso, ese material, porque es un material, ¿sí? Buscamos reemplazar de alguna manera el ladrillo, ¿sí? Y encontramos estructuras muy interesantes que, que, que pueden, ¿sí? Que pueden reemplazar algunas, este, materiales para la construcción. Llegamos hasta, eh, a las finales, ¿sí? Que fue aquí en Tláne, en Tláne, ¿sí? Estado de México. Y bueno, y continuamos trabajando. Pero esto lo quiero hacer, hacer mención, que es importante. Porque, eh, muchos de los temas se, se fue, originaron, o se originaron temas para llevarlos a cabo en, en el posgrado. Darle continuidad, ¿sí? Y entonces también se graduaron estudiantes, ¿sí? Este, colaborando conmigo, con mi, con el equipo de, el cuerpo académico que teníamos en ese momento. Y, por supuesto, ¿sí? Eh, desarrollamos muchos proyectos. Bueno. Ahora. Llega un momento. Eso, eso depende mucho de cada investigador, de cada profesor. Hasta dónde quieres llevar las cosas, ¿sí? Estamos en una etapa. En una etapa importante donde tenemos que generar nuestros propios empleos. Tenemos que generar esas, esas aportaciones a todos los estudiantes, ¿sí? Y podemos, este, desarrollarlas, ¿sí? Somos muy capaces, ¿sí? Pero tenemos muchos problemas en el momento de ponerle números, en el momento de hacer o realizar corridos financieros. En el momento, tenemos que dialogar con personas que están muy involucradas con cuestiones de negocios, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con las habilidades cognitivas, ¿sí? Que no hablamos, ¿sí? La mayoría de los ingenieros, muy pocos, ¿sí? Muy pocos son los que saben defender su proyecto. Y, y la mayoría lo sabemos hacer, ¿sí? Entonces, ese paso también nos sirve a nosotros como investigador porque casi, casi actuamos de esa manera. No sabemos establecer un vínculo de cuánto te cuesta ese proyecto, que es bastante bueno, que te ha generado artículos, que te ha generado patentes, que te ha generado muchos, este, pues, muchos productos. Pero en el momento de venderlo, no sabemos venderlo, ¿sí? Y la mayoría nos pasa, a mí me pasó. Entonces, ese paso, ¿sí? Teníamos que brincarlo, ¿sí? Teníamos que dar ese salto a empresario, ponerle números, ¿sí? Es bueno por esto, 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 y usted va a ganar esto, esto, en este tiempo, en este margen. Y eso fue que descubrimos que teníamos muchas habilidades. Y, por lo tanto, y también esto lo conocemos, lo sabemos, queremos, sabemos que tenemos muchos estudiantes jóvenes, profesionistas, muy buenos, excelentes estudiantes, pero básicamente encuentran empleo y muy mal pagados. Otra de las cosas de que somos, algunos, algunas universidades son completamente un 70% teórica y la práctica es lo que nos mueve a todos, ¿sí? Estamos buscando que las cuestiones sean prácticas. Estamos buscando un desarrollo tecnológico. Esto lo vi en YouTube y, por lo tanto, quizás funciona, pero si le agrego esto, quizás funciona mejor. Si, este, puedo aprender. Entonces, existe ahí un problema de, este, de generaciones. Yo le llamo así. Que tenemos generaciones con los actuales estudiantes que tienen herramientas como YouTube y muchas más, ¿sí? Y nosotros, como profesores, estamos buscando, pues, publicar un artículo, estar en el SNI, estar en el PRODEP. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema de comunicación que yo espero que en algún momento se pueda resolver. También, por supuesto, podemos crear modelos de negocios. Esto, más que nada, es poder trabajar en equipo, ¿sí? A mis estudiantes siempre les decía, a ver, es importante que si, si presentas un, eh, un proyecto de mecánica, tengas ahí un estudiante, un amigo, ¿sí? Que tenga la carrera de negocios, ¿sí? Que te pueda decir exactamente qué es lo que está pasando, que hasta dónde quieres llevar este proyecto, cuánta inversión necesitas. Es importante que lo conozcas, ¿sí? Ellos lo saben, pero no conocen la parte práctica. Y nosotros conocemos la parte práctica y no conocemos la parte numérica. Entonces, esas cosas de poder hacer, no sabemos trabajar en equipo. ¿Sí? Generalmente, en las carreras de ingeniería, estamos peleados con, o, o, este, peleados con las otras carreras administrativas. En la actualidad, eso ya no es posible. Tienen que quitarse esa parte de, soy bueno haciendo esto, pero si no sabes vender, simplemente se va a quedar ahí. Bueno. Entonces, podemos diseñar hardware, podemos diseñar software propios. Para todos nuestros proyectos, sí lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? Bueno, hacer un equipo multidisciplinario, por supuesto. Bueno, entonces, pero como investigador empresario es importante algo, ¿sí? Es importante tener esa perspectiva, ¿sí? Que siempre estamos tratando de innovar, de buscar algo nuevo. Y, por supuesto, esas ideas de desarrollo tecnológico las complementamos con los estudiantes. Los estudiantes tienen unas ideas muy frescas que las podemos sustentar o podemos establecer un vínculo de mayor interés e importancia para todos. Todos tenemos que aportar en un equipo, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con estas habilidades. Y como investigador, ¿sí? Eso lo hacemos, ¿sí? Y como empresario, tenemos que aprender a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aprender? Sí, algo que no nos enseñan en las escuelas, en ninguna, o en muy pocas, es, por ejemplo, si quiero establecer un negocio de desarrollo tecnológico, el que quiera, ¿sí? El que quiera. Por supuesto, tengo que crear un acta constitutiva, ¿sí? Pero que tiene esa acta constitutiva, con quién la tengo que, quién me tiene que dar esa validez legal, cómo le puedo hacer, si soy investigador, cómo le tengo que hacer para que no exista conflictos de intereses, qué tengo que desarrollar, que todas esas cosas las tenemos que aprender, ¿sí? Y las tenemos que aprender en ese proceso de la escuela, ¿sí? Yo soy de la idea de la escuela, ¿sí? En algún momento me invitaron a impartir clases en el TEC de Monterrey y lo que hacíamos era un poco diferente, ¿sí? Bueno, tenemos estos problemas, su calificación va a estar basada en cuánto recurso, porque a ellos les interesa el dinero, ¿sí? Ellos saben hacer una buena planeación, entonces, pero ¿qué nos hace diferente entonces como universidades públicas? ¿Qué nos hace falta? Porque somos muy buenos, ¿sí? Pero no estamos completamente involucrados con las cuestiones legales, ¿sí? Y todo eso lo aprendimos, o en mi caso lo aprendí, este, al final, hasta terminar el doctorado, imagínense, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden hacer desde mucho antes, ¿no? Sí, están muy chavos. Y, por supuesto, algo que estamos actualmente muy involucrados y todos están en las noticias, todas las grandes empresas, esto, pagar impuestos, ¿sí? Los impuestos son muy importantes pagarlos, ¿sí? Y mucho más y generas muchísimo dinero, ¿no? Y, por supuesto, pagarle al contador, que es el que va a llevarnos a hacer administraciones muy, muy, este, muy detalladas. Bueno, hemos pasado toda la parte de investigación, la parte de innovación, la parte legal, pero ¿cómo podemos identificar nuestros proyectos? Ahora, estamos en la etapa donde tengo proyectos, pero esos proyectos siempre debemos preguntarnos, ¿resuelven algún problema, sí? O solamente es algo muy pequeño y que no hemos visto, ¿sí? Por lo tanto, debemos evaluar a nuestro proyecto si realmente cumple o tiene beneficios sociales, empresariales, y cumple con medio, con el medio ambiente, no contamina, genera empleo. Todas esas cosas tenemos que aprender a evaluar lo que sabemos, lo que conocemos, lo que proponemos en un proyecto, ¿sí? Es importante. Bueno, ahora sí, sí, este, dentro de la agricultura de precisión, ¿sí? Esto empezó con uno de mis estudiantes de maestría, estudiando la maestría en TICS, y lo que buscábamos era algo que ayudara, ¿sí? A los agricultores, ¿sí? En muchos estados, pues, los invernaderos son muy grandes, ¿sí? O son extensiones muy grandes, pero existen muchos pequeños, ¿sí? Agricultores, ¿sí? Entonces, empezamos a trabajar y nos planteamos unos objetivos, ¿sí? Primeramente, era disminuir los costos elevados por el desarrollo, ¿sí? Un agricultor que tiene un invernadero de 2.000 metros cuadrados aproximadamente, no va a pagar un desarrollo, ¿sí? O para dignificar su invernadero, porque prefiere mejor invertirlo en fertilizantes, en nutrientes, ¿sí? Entonces, buscar la manera de poder plantearle algo que nosotros sabemos hacer y podemos, y sabemos que le puede ayudar, ¿sí? Por supuesto, podemos controlar el sistema de riego, ¿sí? E incrementar la capacidad operativa y de control, ¿sí? Entonces, todas estas variables que las planteamos como objetivos son importantes para poder tecnificar el campo mexicano, ¿sí? Y eso lo sabemos hacer. Y existe una variedad y existen muchos planteamientos dentro de YouTube. Pero, ¿qué hacemos diferente? Desde la escuela podemos hacer un buen planteamiento, una buena estrategia que cumpla con ciertas condiciones para mejorar ese problema. Y entonces, nosotros desarrollamos algo como esto, ¿sí? En el cual creamos toda una plataforma donde teníamos una cierta cantidad de sensores distribuidos en estas camas, en este caso de jitomate, pero puede ser en cualquier hortaliza, ¿sí? Además, establecimos nuestra red de comunicaciones, planteamos una red distribuida en el cual teníamos sensores, dispositivos, y esto me lo enviaba de manera permanente o programada a cada determinado tiempo al celular, a la tablet. Eso ya existe, ¿sí? Pero nos dimos cuenta de algo bien importante, ¿sí? Que en el campo, la mayoría de los campesinos o las personas tienen un nivel educativo bajo. Entonces, tenemos que adaptar esas condiciones, ¿sí? Las adaptamos y al final lo que hicimos es crear un paquete, ¿sí? Ya no le llamamos este invernadero de precisión, hicimos un paquete, ¿sí? Un paquete donde incluía toda esa tecnificación y automatización. La energía es importante, ¿sí? La ingeniería, todo lo que implica de conectividad, ¿sí? Además, el activar, ¿sí? Bombas de riego, ¿sí? La interfaz y desarrollo de la... Todo eso establecimos un paquete para poder facilitar. ¿Pero cómo? ¿Por qué lo hicimos así? Porque establecimos una comunicación con los agricultores y con los campesinos y nos decían, sí, pero queremos entenderle, ¿sí? De qué se trata. Entonces, tiene que haber una especie de entrenamiento para que puedas llevar a cabo ese tipo de aplicaciones. Y todo esto lo hicimos o se desarrolló en la etapa de la tesis de mi estudiante. Ahora estamos en un ambiente completamente diferente donde estás buscando recursos o estás buscando venderlo de tal manera de que puedas también resolver problemas que ya conocemos, ¿sí? En la agricultura. Bueno, hicimos, ¿sí? Desarrollamos estos tipos de robots, ¿sí? Estos diseños son nuestros, están hechos en CAD, ¿sí? Están en SOLIDWORKS, ¿sí? Establecimos una especie de rovers, ¿sí? Les adaptamos cámaras, cámaras infrarrojas. Entonces, lo que nos dimos cuenta es de que todas las enfermedades de las plantas empiezan por el tallo, ¿sí? Por supuesto. Y se manifiestan en las hojas, ¿sí? Entonces, en el tallo es importante analizarlo de tal manera de que pueda estar haciendo una especie de dispección, ¿sí? Entonces, utilizamos cámaras, cámaras multispectrales para poder hacer este análisis y poder estar, este, monitoreando, ¿sí? Algo adicional, ¿sí? Que también esto, este proyecto yo lo, 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 me di cuenta que estaba mal aprovechado en una institución de la cual estuve elaborando ahí como, como rector y vi que esto es un proyecto de unos, unos profesores o supongo que empezó con unos estudiantes pero es importante llevarlo a cabo. Es el monitoreo frecuente de los ríos o los lagos, ¿sí? En el cual ellos hacían este diseño, esta propuesta, ¿sí? De estar monitoreando, tomaban las muestras, ¿sí? Tomaban muestras y lo que hacían era, este, el análisis pero yo lo que hacía, ¿sí? O lo que proponía en ese momento era de que utilizáramos estas cámaras, ¿sí? Son, este, de la empresa Ocean Optics son, este, espectrómetros portátiles, ¿sí? Que se conectan en la computadora Esta es una fuente de luz, ¿sí? Luz blanca y hacemos todo el análisis y entonces, ¿qué podemos encontrar? El grado de contaminación o los tipos de contaminantes que tenemos aquí en ese río Entonces, podemos otorgar un servicio de grados de contaminación en ríos, lagos y todo lo demás, ¿sí? Generalmente lo sabemos pero no sabemos qué materiales tienen, ¿sí? Y por lo tanto, podemos aplicar robótica acuática, ¿sí? Para, este, realizar el análisis de tanto de ríos como de lagos, ¿sí? Entonces, bueno También hemos estado incursionando en toda la parte de los drones, ¿sí? Lo que estamos buscando con esto es de que poder establecer una, un modelo de negocio pero, este, que sea atractivo para las personas, ¿sí? Que sea atractivo para seguridad que sea atractivo para la fumigación contra el dengue en muchos lugares, ¿sí? Pero para eso, buscamos desarrollar nuestros propios cuadricópteros, ¿sí? Este, pero fabricados en fibra de carbono que tengan mayor resistencia que tengan mayor, este, durabilidad en la batería buscar, este, optimizar todas esas cosas y, por supuesto, mejorar nuestro plan de aterrizaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso tenemos que resolverlo tenemos que hacerlo es un proceso que tenemos que seguir por supuesto tenemos que hacer análisis, ¿sí? Este análisis es importante porque este nos dice exactamente qué es lo que tenemos que desarrollar en la plática anterior el, el, el investigador hacía mención de todo todo lo que están, este, trabajando y, por supuesto yo lo voy a contactar ¿sí? Ya tengo sus datos para poder colaborar porque esto tiene que ser bastante, este, atractivo para todos y podamos generar nuestra propia tecnología que pueda servir siempre para resolver nuestros problemas tecnológicos en el país ¿sí? Bueno algo que también les dije al inicio que es muy importante de lo que estamos haciendo es aprovechar la energía solar ¿sí? Dentro de la energía solar existen dos, dos temas que estamos, este, trabajando y estamos mejorando porque ya la parte de investigación ya quedó un poco atrás ahora lo que estamos haciendo es optimizar y tiene que ver mucho con, este, motores Stirling tiene que ver mucho con la, este, captación o recolección solar esto tiene que ver mucho con, con estas esto estos tipos de configuraciones o o le podemos llamar este arreglos ¿sí? Estos son canales parabólicos en el cual lo que hace es reflejar ¿sí? o capturar toda la cantidad de energía solar ¿sí? Y entonces, este mediante un aquí tenemos un tubo que absorbe toda la energía y entonces por lo tanto el, toda la energía se concentra aquí hagan de cuenta que eso es una lupa ¿sí? Una lupa completamente invertida en vez de iluminar hacia abajo es hacia arriba y lo que hacemos es concentrar toda esa energía para que se pueda pueda calentar este tubo y calentar el agua ¿sí? Tiene configuraciones geométricas ya este muy bien localizadas por nosotros y esta configuración también es un sistema de disco parabólico lo que hace es concentrar ¿sí? este tengo aquí una 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 parábola también en el cual todas las energías se concentran en este punto y este punto tiene que ver mucho con motores estirle ¿sí? bueno como práctica ¿sí? lo llevamos a cabo ¿sí? este es una son parábolas que tienen aproximadamente 12 metros ¿sí? 12 metros cada una imagínense la cantidad de energía que va a concentrar esto es un diseño en CAD que lo que hacemos aquí es optimizar para poder este producir ¿no? ¿sí? entonces hicimos este es nuestro uno uno de los prototipos que tenemos tiene una longitud de este tiene una longitud de 2.5 metros y genera una temperatura en forma de vapor aquí ¿sí? de 250 grados centígrados ahora imagínense que podríamos hacer o que que podemos hacer ¿sí? aquí limpiar el agua ¿sí? de ríos ¿sí? limpiar el agua de las empresas que contaminan en todos los este todos sus desechos ¿sí? entonces aquí mediante un intercambiador de calor podemos obtener o recuperar este vapor y convertirla en agua si estamos hablando que tiene 2.5 metros de longitud y entonces me genera esta temperatura ahora imagínense a mayor longitud ¿sí? pues por supuesto va a ser mayor temperatura entonces esto es lo que estamos proponiendo pero ya de manera comercial ¿sí? que podamos establecer esa esa este ese ese vínculo con las empresas ¿sí? y por supuesto este diseño tiene muchas configuraciones ópticas si se fijan aquí ¿sí? tiene muchas condiciones ópticas es un espejo pero con calidad o elevada calidad óptica ¿sí? bueno hicimos la propuesta para una empresa ¿sí? a una empresa este muy grande que se encuentra en León este grupo esta empresa ¿sí? lo que hace en su etapa de producción ¿sí? llega a este a reunir a recolectar o como le quieran llamar 85 metros cúbicos ¿sí? 85 mil metros 85 metros cúbicos los almacena en tanques ¿sí? pero en época de producción toda esa agua ¿sí? contaminada este es muchísima ¿sí? y entonces nos pidieron una propuesta y también nosotros estábamos buscando cómo cómo llevar a cabo esa parte de investigación a la vida real ¿no? que tenemos que tomar en cuenta y lo hicimos ¿sí? entonces tenemos esa cantidad nos dijeron tenemos esta área de terreno y tenemos esta cantidad de agua hicimos todos los cálculos nos dimos cuenta de que cuántos canales necesitamos de qué longitud para captar esa cantidad de colector de energía solar bueno entonces hicimos los cálculos y nos dimos cuenta que necesitamos para limpiar esta cantidad de agua 262 canales parabólicos de 12 metros cuadrados cada uno estos caben en una cancha de fútbol ¿sí? entonces tenemos una recolección de agua y nos dimos cuenta que el costo ¿sí? era cerca de 3 millones de dólares ¿sí? ahora esta agua que al final la puede aprovechar la puede reciclar la puede comercializar también también tiene este un modelo de negocio que puede ocupar ¿sí? bueno en este caso en este tipo de proyectos en este tipo de proyectos nosotros estamos diseñando estas parábolas ¿sí? que no más que una parábola y el motor Stirling y nos dimos cuenta ahí que las dimensiones tienen por supuesto una relación directa con la captación de la cantidad de energía que se tiene hemos hecho los cálculos y hemos mejorado la calidad óptica ¿sí? y sabemos que con una un diámetro de este 3 metros ¿sí? por cada una de estas antenas me genera una cantidad de 30 kilowatts este por hora al día ¿sí? al día y entonces también podemos hacerlo modular ¿sí? donde cada una de estas tiene un un diámetro ¿sí? un radio perdón un radio de 5 metros cada uno entonces si sumamos la energía de estas 3 voy a obtener aproximadamente este a ver aquí había es aquí hay 30 este kilowatts horas al día aquí lo voy a ver mejor pero como sabemos ¿sí? cuánta energía puede puede reunir estas parábolas lo que hacemos con estos diseños ¿sí? este o con este programa la cantidad de energía de radiación ¿sí? la simulamos ¿sí? para poder fabricar este tipo de parábolas y así conocemos exactamente a qué distancia tiene que estar el foco para que podamos encontrar la energía adecuada además con la cantidad de rayos que voy a capturar ¿sí? este emitidos por el sol ¿sí? voy a encontrar aquí mi punto focal y entonces voy a hacer los cálculos de acuerdo a eso en el momento de fabricar y entonces hicimos los análisis ¿sí? nos dimos cuenta que una una antena ¿sí? si es de un metro ¿sí? al día me va a generar una cierta cantidad ¿sí? si es a 30 días a 60 días bueno si son dos dos antenas de un metro pues me va a generar esta cantidad de energía a 60 días a 60 días porque lo que pagamos nosotros son cada dos meses ¿no? bimestral ¿sí? pero si es una parábola de tres metros ¿sí? vamos a obtener una cantidad impresionante de energía ¿sí? si es de cinco metros pues imagínense ¿sí? entonces el tamaño de la parábola si es importante y por supuesto si la queremos comparar con energía fotovoltaica ¿sí? aquí pues prácticamente tenemos muchas ventajas ¿sí? con respecto a que la cantidad de energía que queremos almacenar obtener capturar ¿sí? pues solamente necesitamos hacer los cálculos con respecto al punto donde se quiera establecer y podamos tener una buena referencia con respecto a la cantidad de energía que se obtiene o que irradia el sol en ese punto ¿sí? entonces y con respecto también a lo que se quiere ocupar ¿sí? por ejemplo motores para riego ¿sí? esos motores de riego generalmente tienen una cierta cantidad si es de 50 hps ¿sí? si es de 50 hps entonces necesitaríamos aproximadamente tres parábolas de cinco metros cada uno y tendríamos energía suficiente para bombear agua y poder tener un sistema de riego ¿sí? otra de las cosas comparadas con las celdas fotovoltaicas es de que tiene mayor eficiencia las parábolas ¿sí? además del Stirling son dos cosas que van juntas ¿sí? porque tienen mayor eficiencia en la recolección de energía solar comparada con la celda fotovoltaica además ocupamos un menor dimensión o menor área de donde instalar las parábolas ¿sí? comparadas con las celdas fotovoltaicas las celdas fotovoltaicas necesito mucha extensión de terreno para poder generar esa cantidad de energía además ¿sí? la celda fotovoltaica es un poco pues curioso este dato contamina antes ¿sí? antes ¿sí? este en el momento de que fabricas una celda solar ¿sí? para fabricar la celda solar tienes que utilizar muchos materiales ¿sí? muchos materiales semiconductores y muchos este tipo de ácidos para poder fabricar una celda solar y al final después de su vida útil que más o menos son como 15 años también vuelve a contaminar ¿sí? entonces resuelves un problema de sustentabilidad pero utilizando materiales que contaminan al inicio y al final ¿sí? en el caso de nosotros son parábolas son metales ¿sí? se pueden volver a reciclar y por lo tanto también podemos generar a este empleos a diferentes tipos de áreas como eléctricas como este mecánicos y además de este áreas como de ciencias computacionales o TICS o como le quieran llamar ¿no? o internet de las cosas ¿no? esas áreas están muy bien involucradas con todos estos temas además ¿sí? aquí en paneles solares todo lo que son las celtas solares ¿sí? se requieren especialistas para instalarlos ¿sí? otra de las cosas también de que podemos hacer disminuir los costos ¿sí? pero esto tiene que ver mucho con la rentabilidad ¿sí? o la amortización nos damos cuenta de que es conveniente ¿sí? tener mayor energía para que puedas tener un tu tiempo más corto o corto en la amortización ¿sí? a mayor energía tu tiempo de recuperación monetaria es menor ¿sí? entonces por eso mismo desechamos ¿sí? el generar energía de un kilowatt o dos kilowatt donde es rentable es tanto para tres kilowatt o 100 kilowatt y esto me lo generan parábolas que tienen este de dos metros tres metros y cinco metros ¿sí? bueno entonces algo adicional ¿sí? con respecto a aplicaciones ¿dónde lo puedo aplicar? por supuesto lo puedo aplicar en avenidas calles ¿sí? esto ayudaría muchísimo ¿sí? en condiciones si este por ejemplo en los edificios instalarlos en azoteas ¿sí? o este para sistemas de riego ¿sí? puedo instalarlo o podemos instalarlo en camiones para que se puedas llevar y transportar y poder establecer esa este ese punto ¿sí? y con esa cantidad de energía para bombeo de agua además este en las casas ¿sí? en las casas ¿sí? un sistema de de este de alimentación eléctrica constante y por supuesto para como estaciones para estos carros eléctricos ¿sí? es suficiente la energía entonces todo equipo que requiera energía eléctrica puede ser una opción lo que estamos haciendo ¿sí? bueno dentro de la otra empresa que tenemos aquí es un poco más este enfocado al internet de las cosas ¿sí? podemos desarrollar servicios ¿sí? que tienen que ver con la integración de energía de energía de electrónica por supuesto internet de las cosas por supuesto de marketing y internet y cada uno de estos desarrollos bases de datos ¿sí? entonces eso también lo podemos hacer ¿sí? esto lo hacemos de manera colectiva o de manera este grupal para que podamos finalmente tener bueno dividendo ¿no? dinero ¿sí? estamos buscando este nuevos recursos estamos buscando generar empleos estamos buscando pagar nuestros propios desarrollos y entonces y eso todo eso surgió en la academia este video que quiero este compartir con ustedes es importante para que vean este qué es lo que están haciendo algunos países o qué es lo que visualizan los países desarrollados y en particular las empresas y para saber si nuestros proyectos están dentro de esta este dentro de lo que proponen o simplemente estamos fuera ¿no? ¿sí? se los comparto están dentro de esta Gracias. 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 OK. Aquí lo que se muestra es cuántas cosas tenemos que aprender, tenemos que desarrollar. Y bueno, esta es una guía de por dónde tenemos que andar. Nuestros proyectos tienen que estar mayormente enfocados a resolver problemas. Y es lo que les hablaba desde el inicio. ¿Qué problemas resuelven? Entonces, como conclusiones, esto es como para las universidades. Es importante poder aportar, poder apoyar y poder desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes. Sí. Por supuesto, cada uno de los profes o cada uno de los profesores que hemos tenido aporta algo en particular. Por supuesto. Sí. Yo tengo excelentes profesores. Sí. 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 ¿Sí? Sí. Y me decía, esto es formativo. Sí. ¿Sí? No es chingativo, ¿No? ¿Sí? Préndoselo porque en la industria no se anda con consentimientos, funcionas o no funcionas, sirves o no sirves. Y es una realidad, ¿Sí? Otra de las cosas, este, como conclusiones, es importante ir visualizando durante su formación estudiantil, ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren hacer? Estamos hechos para tener la mentalidad de empleado, pero realmente qué tipo de empleado quiere ser, ¿No? ¿Sí? Por supuesto, es mejor formar empresas, ¿Sí? Para promover la economía social y solidaria por zonas, por estados, por país, ¿Sí? Además, hacer, potencializar, ¿Sí? La innovación. Eso, eso, eso siempre lo tiene el estudiante. Y generalmente, cuando tiene ese tipo de, 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 este, de inquietud, no encuentra el equipo adecuado, ¿Sí? O no encuentra el profesor adecuado con el que pueda trabajar. Bueno, búsquelo, es importante que lo haga, no se quede quieto, ¿Sí? Hágalo, ¿Sí? En la vida va a tener muchísimos tropiezos, levántese, quites el polvito y a seguirle, ¿Sí? Entonces, no hay más que eso, ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con la fortaleza que tiene cada uno. Y ustedes son bastante, bastante importantes para el país, para el desarrollo, y por supuesto, tienen que cambiar su mentalidad para formar empresas, ¿Sí? Y puedan generarles sus propios recursos. Este, otra de las cosas que también son importantes, es, por supuesto, la estimulación intelectual, pero con el propósito de desarrollo tecnológico, ¿Sí? Y preguntarse siempre si sus proyectos que proponen, tanto de tesis, como de residencia, como de, como de prácticas profesionales eran para nosotros, todo como le, como se les llame actualmente en los tecnológicos, ¿Sí? ¿Sí? Sirva para generar empleos, sirva para resolver un problema social, sirva para algo en particular, ¿Sí? Entonces, eso puede ser su futuro y poder desarrollar múltiples problemas, ¿No? O múltiples, este, cosas, ¿No? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, ¿Sí? Muchas gracias. Esto es mi correo electrónico y imagínense esto, ¿No? ¿Sí? Hay una película que me gusta mucho, Yo actualmente estoy leyendo varios libros, y es importante, todo empieza con algo muy pequeño, ¿Sí? Y ahora, pues por supuesto, somos pequeños, pero en este momento, ¿No? Piensen local y actúan de manera global, ¿No? Hagan las cosas y sean felices. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Marroquín, eh, vamos a dar ahora al espacio lo que es a la sesión de preguntas, eh, por favor, los que vayan a hacer la sesión de preguntas, digo, las preguntas, eh, si pueden, ingresen también sus nombres para saber a quiénes, este, a quiénes vamos a responder. Como la charla anterior, ¿No? Creo que están durmiendo, sí. Bueno, tenemos el siguiente, este, comentario, el siguiente comentario, perdón. M. Duribes, Gmail, com, me apena que las disposiciones federales desalienten el uso de este tipo de energías. Me interesa conocer la opinión del ponente en este aspecto. Gracias. Ok. Bueno, eh, aquí, aquí no, no tenemos que estar, eh, esperanzados a que el gobierno no resuelva las cosas, ¿Sí? Eh, el gobierno tiene sus propias políticas públicas, ¿Sí? Eh, voy a meterme en otro, en otro camino que no me corresponde, pero estuve, eh, como rector en una universidad, ¿Sí? Y ve que esos, vi sus políticas públicas no eran adecuadas a lo que se está llevando a cabo el, eh, o lo que quiere el, 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 el pueblo, ¿No? O el país, ¿Sí? Eh, por supuesto, tuvimos muchos problemas. Las políticas actuales están enfocadas a sus propias líneas, ¿Sí? No debemos esperar, ¿Sí? A que, este, ellos traten de encaminar algo, porque finalmente vamos a perder el tiempo. Yo lo veo como gran oportunidad, ¿Sí? Para poder caminar solos, y poder decir, buscar inversión, ¿Sí? Buscar inversión privada, y poder desarrollar proyectos que tengan que ver con energía sustentable, ¿Sí? Porque finalmente el gobierno no te, no te otorga ese capital, ¿Sí? Son políticas públicas que actualmente están jugando un papel importante en el país, nada más, ¿Sí? Pero no, 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 no verlo como que nos desaliente, ¿No? Finalmente, es como, eh, el gobierno, ¿Sí? Este, eh, actualmente tenemos uno, pero pues puede llegar otro que puede impulsarlo, y finalmente lo puede impulsar, y no sabemos si nos va a apoyar. ¿Sí? Debemos hacer nuestras propias cosas, ¿Sí? Y poder buscar un camino un poco diferente, ¿No? ¿Sí? Nosotros lo veo, lo vemos desde un punto de vista, este, de oportunidades. Porque con esta energía que nosotros estamos trabajando, ¿Sí? Actualmente se está construyendo uno en un hotel, ¿Sí? Como, como este, eh, en ese hotel, ¿Sí? Estamos, se está construyendo uno de tres metros, suficiente para esa energía para alimentar a todo ese hotel, ¿Sí? O una muy buena parte, ¿No? ¿Sí? Pero, ahora, imagínense que se, se, se instala en la zona de Vallarta, ¿Sí? En la zona hotelera de Cancún, ¿Sí? En todos esos, y esos hoteles, es inversión privada, no necesitamos al gobierno. Sus reformas energéticas dicen que debe ser de, eh, menores de punto cinco megawatts, nosotros lo cumplimos, ¿Sí? Que se hagan pedazos ellos, ¿Sí? Finalmente, lo que estamos buscando nosotros es generar nuestra propia energía, y a partir de energía solar, y mediante desarrollo tecnológico mexicano, ¿Sí? Entonces, esa es mi opinión, nada más. Muchas gracias. De todos modos, ahí está mi correo, ¿Sí? Pueden escribirme, ¿Sí? Y podemos establecer una comunicación y podemos detallarlo sin ningún problema, ¿No? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Eh, ahora, tenemos un comentario por parte de Gris GG, excelente práctica, y una pregunta por parte de Intopografía. Doctor, ¿Tiene alguna solución para bombeo de agua en zonas sin servicios CFE? Sí, de hecho, ahí, eh, para bombear agua, ¿Sí? Lo único que se necesita es el dato de la placa que tienen las bombas, ¿Sí? Para poder hacer los cálculos y poder establecer una dimensión adecuada para generar esa energía. Eh, es muy parecido a las celdas fotovoltaicas. La, la única diferencia es de que nosotros, eh, cambiamos toda la parte de energía, eh, de los paneles o las celdas solares, ¿Sí? Este, por el, el, las parábolas y el motor Stirling, ¿Sí? Y además, el motor Stirling, junto con la parábola, ¿Sí? Este, tiene aproximadamente 30% mayor de eficiencia. Hacía comparadas con las, con las celdas solares, ¿No? Y lo que hace, sí, ¿Cómo funciona? Nadie me ha preguntado cómo funciona. Este, eh, lo que hacemos es captar toda esa cantidad de energía, ¿Sí? Este, todos los rayos solares, los convertimos, se genera una cantidad de calor, los convertimos a mecánica y luego me la entregan en eléctrica. Entonces, hacemos tres conversiones, ¿No? Solar, o, 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 este, calorífica, o como le quieran llamar, a mecánica, y me la entregan en eléctrica, ¿Sí? Para después hacer la conversión. Entonces, es mucho más eficiente. Y además, puedes desmontarlo y llevártelo sin ningún problema a otro lugar, ¿No? ¿Sí? Imagínense como unas antenas de esa, de, 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 este, de, de, de Dish, de Sky, de todas esas, ¿No? Pero con mayor eficiencia, por supuesto. Mayor, mucho más eficiencia óptica. Sí. Bien. Muchas gracias, doctor. Ah, y también pregunta en topografía. Y en cuestión de precios, doctor, sistema fotovoltaico, ¿Versus, su sistema? Ah, eh, nosotros aquí, sí, este, eh, de hecho, es más, a ver, con respecto a esto, ¿Sí? Entre mayor cantidad, de energía requieras, tu tiempo de recuperación monetaria es, es menor, ¿Sí? Pero la diferencia es de que no necesito un espacio, este, si quiero generar, eh, 100 kilowatts, ¿Sí? Aquí aproximadamente es con, con una parábola de 5 metros, ¿Sí? Este, de manera bimestral esto lo, lo puedo obtener, ¿Sí? Voy a poner acá, ¿Sí? Imagínate, con dos antenas, ¿Sí? En 30 días, una de 5 metros, ¿Sí? Cuánta energía retenece, este, puedo obtener. Eso, comparado con las celdas solares, necesitaría muchísimas cantidades, o, este, de paneles solares, ¿No? ¿Sí? Eso significa, el terreno, lo tienes que considerar. Aquí, lo puede, 5 metros, ¿Sí? Es un radio, aproximadamente 16 metros, ¿Sí? Eso lo podemos tener en una azotea. ¿Sí? Entonces, por supuesto, es mucho más económico, lo que estamos proponiendo, es más económico, es más eficiente, y de hecho, las reformas, este, este, eléctricas, no hacen mención sobre esto, ¿No? ¿Sí? Es porque nuestros, pues, políticos, no conocen sobre todo lo que es energía sustentable, ¿No? Creen que las celdas solares es lo único, o, la, este, tenemos un reactor nuclear en Veracruz, realmente no sé cómo funciona, pero, este, o no sé cuánta energía eléctrica está generando, pero, este, también es otra opción, pero es bastante, eso ya lo conocemos, ¿No? ¿Sí? Entonces, este, un físico hacía, hacía mención, que tiene el mismo diseño que el, ese reactor que el de Chernobyl, no, no lo sé, ¿Sí? Él hacía mención sobre eso, pero, pero bueno, todos sabemos la historia que pasó con Chernobyl, ¿No? Excelente, doctor Francisco, muchísimas gracias, hay más preguntas, pero ya debido al tiempo, yo recomendaría que se las hiciera a través de su, a su, a su correo, fue muy interesante cómo nos compartió sobre lo que es la robótica aplicada a la agricultura y a la captura de la energía solar, la propuesta que nos está dando, y la invitación que nos está, o la motivación para que los jóvenes de, que en un futuro serán los, este, los que impulsarán al país, y empiecen con emprendimientos que ayuden a generar reempreos y a desarrollar la tecnología aquí en el país. Sí, perdón, 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 perdóname. Es muy importante, ¿Sí? Yo en su momento estuve también en la rama estudiantil y triple E ahí en Chiapas, sí, este, y, lo que veíamos, la IEEE tiene muchas ramas importantes, ¿No? Sí, de hecho, este, conozco a muchos investigadores que son parte de la rama y son los jefes, ¿No? De sus ramas de comunicaciones y todo eso. Es importante ver o combinar lo que conocen con las cosas o las problemáticas que existen. Cuando logran combinar esas dos cosas, pueden tener mejores, mejores, este, eh, productos, ¿No? Sí. Entonces, platiquen con sus profesores, ¿Sí? No son, no son enemigos, acuérdense, siempre es formativo, ¿Sí? Entonces, este, eh, exigimos mucho porque en la academia se tiene que exigir, los tecnológicos tienen un nivel educativo muy importante, eh, los tecnológicos a nivel nacional tienen una proyección de desarrollo tecnológico importante, la mayoría de los estudiantes que egresamos de tecnológicos, estamos en el área de investigación, estamos en la industria, tenemos empresas, muchas cosas, ¿No? Entonces, este, es importante tener, tener, obtener esa experiencia que tienen los profesores, platiquen con ellos, ¿Sí? Eh, jamás van a ser sus enemigos, ¿Sí? Este, así somos, ¿No? Los, los profesores en la academia, ¿No? Sí. Claro que sí, doctor. Bueno, pues, este, ya haciendo, este, a ver, ya al concluir con esta hora, queremos agradecer al doctor Francisco Marroquín por haber sido ponente con su tema, la robótica en agricultura y la captura de la energía solar, y por habernos compartido un poco de lo que ha aprendido, ha aprendido y de lo que nos hizo compartir, y pues, este, ¿Qué más? Gracias. Y el su respectivo, su reconocimiento se lo haremos llegar en la brevedad posible. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por escuchar, gracias a todos. Buena tarde.